¡Suscríbete al canal! Y esta segunda persona decidió hacer una pequeña modificación para que el tag sea todavía más interesante y es que agregó también a las respuestas películas, no nada más vamos a hablar de libros sino también de películas o series porque la verdad es que yo también anoté varias series, lo tengo aquí anotado en mi agenda de lectura y bueno vamos a comenzar porque son 10 consignas y eso se puede hacer eterno. Cada una de las consignas es sobre un tipo de películas de horror, ya van a ir viendo cada una de ellas y las respuestas no necesariamente tienen que ser libros o películas de terror, puede ser de cualquier género. La primera consigna es sobre el apocalipsis zombie y aquí tenemos que escoger una historia que a nosotros nos gustaría salvaguardar para que nos acompañe en el final de la civilización. Yo en libro escogí It de Stephen King. Creo yo que el libro toca un tema muy importante que en ese momento cuando la civilización ya esté destruida va a ser muy importante y es la importancia de estar unidos. Muchos saben que los perdedores para poder vencer a la cosa que tienen que vencer pues ocupan estar unidos y ese es un tema que va a tener mucha relevancia en aquellos momentos. Si la civilización se fue por algo a la chingada creo yo que va por culpa de los humanos entonces recordar que tenemos que seguir unidos va a ser importante en aquellos días. Y para película o serie yo escogí la película de los escritores de la libertad. Es una película hermosa que me gusta ver de vez en cuando y va más o menos por la misma línea sobre recordarle a la humanidad que quede viva un aspecto muy relevante que es la educación. Obviamente conociéndonos vamos a seguir cochando en aquellos tiempos. Así que van a seguir habiendo niños que van a crecer y necesitan ser educados. Y los escritores de la libertad habla sobre el tema de la educación y lo importante que es tener un acercamiento individualizado con cada persona y también tomar a consideración el contexto en el que la persona se desenvuelve para saber cuál es la mejor forma de llegar con ellos a este proceso de enseñanza aprendizaje. Es de verdad una película muy muy bonita que toca también muchos temas igual que el libro de It y por eso creo que estas dos obras serían bueno que acompañaran a las personas que lleguen en aquel momento a ver el fin de la civilización y tratar de crear una nueva o no ya la especie humana y eso mucha pendejada ya se merece extinguirse de una vez. La segunda categoría es sobre películas de vampiros y aquí seleccionamos una historia a la que nos gustaría clavarle una estaca en el corazón para matarla referenciando a cosas malas que no nos hayan gustado. Yo en libro tuve que escoger de forma obligada a cañitas de Carlos Trejo creo que es una obra que ya podríamos borrar de la existencia y honestamente no le afectaría a nadie ya tuvo su tiempo aquí de existencia y no no es necesaria no es relevante. Y para serie en esta ocasión yo escogí una que hasta este momento no entiendo cómo es que se escribió, se grabó, se editó y decidió lanzarse durante 10 semanas seguidas. La adaptación de la niebla, la novela de Stephen King, esta serie que salió hace como 2 o 3 años más o menos es la cosa más idiota que he visto en televisión y de verdad no sé quiénes fueron las personas que le dieron luz verde a todo esto. Entonces yo a esa serie le clavaría de llena una estaca para que nadie tuviera que verla, nadie la vio, por eso no la renovaron, pero por si las dudas hay que deshacernos ya de esa chingadera. La tercera categoría es sobre casas embrujadas, una historia que te persigue después de tantos años de haberla consumido, algo que todavía esté detrás de ti, de las puertas por las que vas pasando en la vida. Y yo en cuestión de lectura escogí The Flintstone, el cómic de Los Picapiedras que se relanzó hace algunos años. En el primer tomo hay por ahí una subtrama con Vilma y el arte que ella hace. Es una mujer muy artística ahí en esta historia y quiere exponer lo que hace en una galería y sus pinturas así de forma general es nada más como que se pone pintura en la mano y pues la pega en hojas y ya esas son sus pinturas. Y durante toda la historia, o bueno, el número, el issue de cómic en el que se publicó, la gente le dice cosas de esto no es arte, esto lo puede hacer cualquiera, hasta un niño puede hacer algo mejor que esto. Y ya al final ella da la explicación del significado que le da a esa mano y en general a todas las pinturas que ella crea. Y fue una cosa tan bonita la primera vez que lo leí y que todavía lo recuerdo porque habla sobre la temática de la subjetividad de las cosas y cómo para alguien una cosa tan simple puede ser tan importante y tener una carga emocional tan fuerte. Y para mí a lo mejor no. Entonces siempre es importante tener eso a consideración cuando estamos interactuando con otras personas. No juzgar lo que hacen o no juzgar lo que les gusta porque a lo mejor eso para ellos significa la cosa más importante del mundo. Y aunque para mí no lo sea, puedo empatizar con esa persona y tratar de acompañarla o tratar de saber por qué el tema es tan interesante para ella. Así que ese cómic de los pica piedras totalmente recomendado porque está muy muy genial. Y en película o serie mejor dicho, yo escogí curiosamente una serie que también es sobre casas embrujadas que es La Maldición o The Haunting, la serie antológica de Netflix que la primera temporada fue Hill House y la segunda fue Bly Manor. Yo, yo, yo lloro con esa serie cada vez que la veo. Cada una la he visto como dos veces ya completa y las dos veces he berreado en algunos capítulos de lo intenso que me llega. Es una serie que en general en las dos temporadas habla sobre la pérdida y eso es algo con lo que yo de vez en cuando todavía tengo que estar recordando y retocando mi proceso de pérdida. Entonces, si me persigue, la última fue apenas el año pasado, pero desde la primera temporada yo tengo diálogos acá arriba bien grabados que no se me olvidan y que yo creo que durante muchos años voy a seguir recordando. La siguiente consigna es un thriller psicológico. Las películas esas que en película sí puedo verlas, pero curiosamente en libros no tanto. Aquí tenemos que seleccionar una historia que tenga un giro en su trama que no nos esperábamos. Yo voy a escoger una de las lecturas más recientes que he tenido, Thornhill. Este libro al final en sus últimas páginas tuvo algo que de verdad yo no me esperaba. Creo que en general toda la historia es predecible, pero eso último que es la decisión de una de las protagonistas para mí sí fue una sorpresa total y que no me gustó. Yo de verdad considero el final de ese libro problemático, no me lo esperaba y por eso está en esta categoría. Y en cuestión de película o serie voy a escoger We Are Who We Are, una serie del año pasado de HBO, escrita y no sé si también todos los episodios fueron dirigidos por Luca Guadagnino, el director de Call Me By Your Name. Esta serie yo creí que iba a ser una euforia más, un skin más si lo quieren llamar así para ver el origen de ese tipo de series juveniles, pero me sorprendió bastante porque es ridículamente calmada. O sea, sí hay momentos de hype porque son adolescentes y pues droga y sexo, pero creo que en realidad es una trama muy muy relajada y el final también fue algo que me sorprendió. Tomaron también decisiones que son totalmente contrarias a lo que yo creía que iba a pasar y en general a lo que la historia nos estaba marcando. Sí fue un giro que yo no me esperaba, todavía no decido si me gustó por completo, pero en general We Are Who We Are fue una serie que me gustó bastante. Tengo algo aquí en el labio y cada vez que se me resecan los labios me arde un chingo. El otro día estaba yo ocupado y me puse un papel así como que doblado en la boca mientras hacía algo con las manos y cuando me lo quité pues que se me vino un pinche cuerito de mi labio. Y ahorita tengo algo bien extraño que me arde cada vez que hablo y en general cuando se me resecan los labios. Así que la moralidad de estos amiguitos es que no se pongan nada en el hocico que no ocupa estar ahí. O bueno, ya les dejo a su criterio que se quieran poner. Después seguimos con el muñeco creepy. Aquí tenemos que escoger una historia que al principio parecía bastante como inofensiva, pero que en realidad no fue así. Yo en cuestión de libros escogí un libro infantil que se llama La Noche más Noche. Es un libro ilustrado que, oh my god, como lloré. Se lee en 10 minutos. Pero la historia es un tema muy, muy desgarrador. Yo literalmente creí que iba a ser como de un niño que le tenía miedo a la noche. Pero ya que leí la historia, me hizo llorar como no tienen una idea. Este libro lo compré en La Fil de Guadalajara del 19 y estuve llorando en el Airbnb en el que me quedé porque me sorprendió bastante. No esperaba nada de esta historia más que un arte bonito, pero al final sí me llegó. Y todavía sigo recordando y sigo pensando cómo se trabajaría ese tipo de historias con un niño porque es de verdad un tema muy, muy fuerte. Y en serie, una que honestamente ni terminé de ver. Vi el primer capítulo y me quedé, esto no es lo que yo esperaba. Voy a dejar pasar un tiempo para ver si me animo a verlo otra vez. The Midnight Gospel es una serie de Netflix, creo original de Netflix, del creador de Hora de Aventura. Y como yo amo Hora de Aventura, dije, esta serie, bitch, me va a encantar. Pero resulta que no es una serie para niños. Es una pinche serie bien rara. Así que no se dejen ni... Bueno, a este punto creo que ya todo el mundo sabe de qué trata. Pero en su momento yo sí quedé muy sacado de onda, no supo qué pedo. Y por eso, como les digo, vi el primer capítulo, pero no la continué. Aún la tengo pendiente. No he decidido quitarla de mi lista de cosas por ver. Ahora vamos con el monstruo. Una historia que apenas pudimos derrotar. O sea que costó mucho atravesar por toda esa historia. Y yo en libro escogí Noctuario de Thomas Ligotti. Creo que puedo considerar esta como mi mayor decepción del año pasado. Y la verdad es que sí me tomó un chingo terminar ese libro. Lo leí en digital, así que no sé qué tan grueso haya estado. Pero a mí me pareció más largo que It. Porque de verdad no podía con ese libro y con la mayoría de las historias que contaba. Hay algunos relatos, porque es un libro de relatos, de historias cortitas, que sí me gustaron. Pero en su mayoría fue algo muy tedioso. Y yo apenas pude... Porque sueno como que sí no puedo hacer del baño. Y apenas sí pude terminarlo, pero lo logré. Y creo que le puse dos estrellas. Fue de verdad la decepción más grande del año pasado. Y en serie, aquí fue todo lo contrario. Sí, me encantó, me sorprendió. De hecho, fue mi serie sorpresa del año pasado. Una serie que está en Disney Plus, que se llama Once. Es una serie juvenil sobre fútbol. Son tres temporadas. Cada temporada tiene 80 capítulos, creo, de media hora. Y me aventé todo. Para la última, sí ya me costó un poquito más de trabajo. Porque la historia, pues sí, estaba un poco alargadita ya. Había mucho relleno. No vamos a mentir. Además, también me enteré yo por andar de curioso. De que uno de los protagonistas de la serie falleció en la vida real. Tenía 24 años. Se murió súper joven por algunos fallos en su corazoncito mientras entrenaba. Entonces, también saber que esa persona que me caía también en la historia estaba muerta. Fue como que me alejara de la serie un ratito. Pero en general, me gustó bastante la serie. Estuve en Instagram chingando con esa serie por mucho tiempo y la terminé. Seguimos con Horror Comedy. Una historia que mezcle dos géneros. ¿Puede haber funcionado o no puede haber funcionado? Y yo en lecturas escogí 20th Century Voice de Naoki Urasawa. Es una serie dramática con ciencia ficción que también mezcla parte de como de slice of life. Es una serie que a mí me sorprendió. Es una serie bien intensa de conspiraciones y virus que están atacando al mundo. Ay, me suena eso. Así que está aquí. Es una combinación de géneros bastante interesante. Y yo, encantado con esa serie. Y otra serie, pero ahora televisiva, amigos. Esta, creo que es de mis series favoritas de toda la existencia. Específicamente la tercera temporada. Torchwood. Children of Earth. Torchwood es un spin-off de Doctor Who. Y yo amo Doctor Who. Pero, si me pueden escoger entre estas dos. I'm sorry, bitch. Pero yo me quedo con Torchwood 10 de 10. La mejor serie de ciencia ficción dramática que existe en la actualidad. Nadie ha podido lograr lo que Torchwood hizo en la tercera temporada. Yo considero que es como drama intenso. Melodrama intenso con ciencia ficción. Y por eso Torchwood está aquí. La tercera temporada específicamente. Las primeras dos son muy buenas. Ridículamente buenas. Pero yo creo que el pico de la serie es en la tercera. Los niños de la tierra. Ahora vamos con un terror adolescente. Cliché o cliché adolescente. Aquí tenemos que escoger una historia que nos pareció súper cliché o estereotipada. Y en mi libro yo escogí Conexo. Y por estereotipada o cliché. No quiero decir que sea mala. Porque de hecho las dos cosas que seleccioné a mí me gustan mucho. Pero sí se nota la influencia de otras cosas. Y en ese específico de Conexo. La película de Donnie Darko. Yo creo que fue muy importante en el proceso de escritura de este libro. A mí me gustó en su momento. Pero sí creo que tiene los clichés más marcados de historias que tienen que ver con dimensiones paralelas. Y viaje entre estas dos dimensiones. Y en serie, pues Glee. Glee se basa en clichés de cosas adolescentes. Así que aquí tenía que estar sí o sí. Después seguimos con la posesión demoníaca. Películas de posesión demoníaca. Aquí tenemos que escoger algo que nos haya atrapado tanto. Que prácticamente se ocupó un exorcismo. Para que pudiéramos dejar esa cosa que estábamos leyendo o viendo. El libro yo voy a escoger Kitchen de Banana Yoshimoto. Y de hecho, o sea, me atrapaba tanto que lo único que me detuvo fue el COVID. Porque fue en el proceso en el que yo estaba enfermo. Yo estaba en recuperación. Y apenas estaba retomando otra vez mi litmo de lectura. Y comencé a leer Kitchen, una recomendación de vikinga lectora. Y literalmente solo me paraba de leer porque estaba cansado. Y tenía que dormirme un ratito. Entonces, aquí sí. La enfermedad fue lo único que me detuvo para que yo pudiera seguir leyendo ese libro. Y en serie, es una que acabo de ver. Y que terminé también berreando intensamente. Esto fue en el trabajo, de hecho. La serie de Veneno. Creo que se llama La Veneno. La serie. Es una historia... Uf, desgarradora de principio a fin. Si no la han visto, corran a verla donde ustedes quieran. Pero corran a verla. Es una serie exquisita en prácticamente todos los aspectos. Así que Veneno, corran a verla. Y la última es Ciencia Ficción. Aquí tenemos que sugerir una historia que... Pues que también haya sido malita. Que digan ustedes que tendrían que sacrificar y darle a los alienígenas por el bien de la humanidad. Este libro, honestamente ya ni me acuerdo de qué trata. Pero sí me acuerdo que lo aborrecí totalmente cuando lo leí. El Club del Diablo de Peter Straub. He escuchado mucho de este autor dentro del género del terror. Y cuando compré este libro, sabía que no era de terror. Era más como un thriller, según yo. Pero, o sea, es malo. Es aburrido. No tiene sentido. Como que recuerdo que el villano sí me había gustado. Pero es como el 10% de todo el libro. Así que en general es un libro que si se va de la tierra, la verdad es que ni lo notaríamos. De verdad, créanmelo. Y para película, Stargirl es una original de Disney+. Y esta película podría encajar también en lo de cliché adolescente y el de vampiro de matar. O sea, si esta película no existe, a nadie le importa. A nadie le va a afectar. Si acaso a los protagonistas. Porque se fue uno de sus pocos trabajos que tienen. Pero es una película ridículamente mala. Que no merece la pena. Si la ven en Disney+, no la ven. Porque no vale para nada la pena. Y con eso, amiguitos, terminamos este book tag. Espero que les haya gustado. Que nos hayamos divertido un ratito. Que nos hayamos desprendido de nuestra realidad. Porque ya aquí hablando entre nosotros, amiguitos. Yo nada más les quiero decir que estoy viendo las noticias. Y los números de personas infectadas siguen subiendo. Entonces espero a ninguno de ustedes verlos en páginas de covidiotas. Ya sea de Facebook o de Twitter o de Instagram. De verdad espero no verlo a ninguno de ustedes en esas páginas. Porque no es justo que esos números sigan hasta arriba. Aquí en mi estado pusieron la pinche regla tonta. De que a las 8 de la noche se cierra todo. Como si covid saliera a las 8 de la noche. Pero ya de verdad queremos estar bien. Sé que la gente tiene que salir a trabajar. Pues siempre con cubrebocas, congelado antibacterial. Recortemos todas las medidas, amiguitos. Esta es la cápsula informativa del día de hoy. Recuerden que pueden dejar sus respuestas aquí abajo en los comentarios. Voy a tallar esta semana a 3 personas. Voy a tallar. Escuchen nada más a quienes voy a tallar. A ver si no me ignoran. Hijos de la chingada. A ver si me ignoran. Vikinga lectora. Chester de lectobloggers. Y George de adictos a los libros. Ya no sé si tallara George o adictos con search también. Porque esos dos siempre están juntos. Así que a esas 3 o 4 personas estoy tallando. Si me ignoran lo voy a anotar. Porque yo los stalkeo siempre en sus redes sociales. Nocturnos, ya saben. Yo espero que tengan una muy buena semana. Y que lean un muy, muy buen libro.